A partir de las 22 horas, se iniciará el toque de queda vehicular hasta las 6 de la mañana. Tenga cuidado, algunos podrían pensar mal. Pero, ¿tú no piensas mal, no? Nunca me gustó cómo quedó. Si tuviera plata, me haría otro arreglito. ¿Qué es? ¿Es un esto para poder ser? ¿Entre qué? Sendero, entran en el límite y no van a parar hasta llegar al poder. ¿Cómo os van a dejar vivir en paz? ¿Te puedo contar un secreto? Quiero irme. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué han hecho? Ay, mamá, no esperas tanto. ¿Cómo se me esperas tanto? Los dibujos que yo copio de la universidad son... como mensajes que dejan los terroristas. Es como si la pared fuera una gran pizarra. Si vos nos van a matar, yo voy a cerrar conmigo y le hagan a mi otra escuela. ¿Nos van a matar? Dentro del coche hay bombas. Bombas. El auto explota. ¡Pum! Entonces la gente sale volando. El auto explota. 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 Gracias por ver el video.